Esto es una vergüenza, hombre. Es una vergüenza. Esta gente, ¿qué se cree? ¿Pero qué se han pensado? El Sony Xperia Z3 es el Charles Darwin de los smartphones. Oye, la teoría de la evolución. ¿Cómo encasquetarte un Z2 por 700 euros? Otra vez se debería llamar. Ese debería ser el nombre. Te voy a demostrar que este Z3 ha mejorado en todos los campos. Empieza, empieza. Todos los campos. Muy bien, Sony. O sea, de verdad. Ya se lo quiere llevar a casa. ¿Qué ejercicio de diseño, Sony? Esto es una vergüenza, pero si son iguales, míralo. Es lo mismo. No han cambiado nada. ¿Tú te crees que esto es normal? No toques lo que funciona. Únicamente, dedícate a mejorar. Esto es como si Picasso viera un cuadro suyo y dijera, esto es la leche. Pero puedo hacerlo un poquito mejor. Puedo hacerlo un poco más delgado, un poco más estrecho, un poco más ligero. Las tapas del Z2, yo me quejé. Sony, muy mal. Se desprenden. Z3. Bravo. Mejoradas. Muy bien. Mejoradas. Muy bien las tapas. Está genial. Mejora el agua. Muy bien. Te vas a la playa. Pues ahora te puedes sumergir como si fueras Jacques Cousteau o el Capitán Pescanova. ¿Y tú crees que para esto vamos a pagar 700 euros otra vez? Y por lo mejor. Es el primer terminal con airbags. Con buper. ¿Qué airbags? De goma. De goma. Pero no hay idea que no te gustaba la goma, el plástico. Esto es cutre. Esto es de teléfono malo. Es de teléfono malo. Tú lo ves y a simple vista no notas nada. Pero si se te cae, absorbe todo el golpe, todo el impacto y no le pasa nada. Maravilla. O sea, bravo Sony. Bravo Sony. Bravo Sony. Bravo Sony otra vez por el hardware. Porque el hardware sí que a mí me ha dejado. Yo cuando vi las innovaciones del hardware dije. Me lo estás poniendo. Qué maravilla con el súper nuevo procesador. Segunda generación. 801. Grandísima cantidad de memoria RAM. Estaba muy bien el almacenamiento entero. Muy bien reduciendo la batería. Bravo otra vez. Bravo. ¿Qué me vas a contar? No me rompas el pladón. Me indigno. Déjame que me indigne. O sea, que la casa no tiene nada que ver con esto. ¿Qué? O sea, el hardware es peor que el Z2. Es peor. Segunda generación del 801. ¿Sabéis lo que es curioso? Yo cuando fui a la presentación y dijeron 3100 mAh. Dije, Dios mío. Me cago en la leche. Muy bien. ¿Qué haces, japoneses? Pero luego llegan, lo pruebas y te dura más que la del Z2. Muy bien. A mí que me lo expliquen. Y el resto de innovaciones del hardware me lo puedes explicar. 3 GB de RAM. Yo creo que es más que suficiente. No es ninguna innovación. 16 GB con tu SSD hasta 128 para ti y para tu prima, para guardar la foto del chiquillo a 4K. ¿No vas a tener problemas? ¿Sabéis que no? ¿Sabéis que esto es más de lo mismo? Si ya lo teníamos, ¿para qué nos lo das otra vez? ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Para todo lo que necesites. Mastercard no. Son Espera Z3. Para ti. Mira, mira. Luis Suárez. Mira, Luis Suárez, gol. Madre mía. Toma. Creo que estás jugando. One of the FIFA 14. ¿De qué? ¿Puedo jugar la FIFA 14? ¿De qué? Con mi PlayStation 4. ¿Pero si no tienes la PlayStation 4? ¿Qué estás contando? ¿Dónde está la PlayStation 4? Esto es un teatrillo. ¿Pero que se puede? ¿Así? ¿Con qué aplicación? ¿Dónde está la aplicación? Remote Play. ¿Y dónde está? Cuando salga la venta. Ah, que no ha salido. Es que este teléfono no se vende todavía, Omar. Te lo tengo que decir yo. Chapo. Que para trabajar en el antrofono no está muy al día. Todavía no se puede. La única innovación de chapa... O sea, no puede ser, Carlos. No puede ser. O sea, te imagínate. Estás en casa. Estás jugando. No puede ser esto, Carlos. Y llega tu señora y dice... Oye, quita que empieza el programa de Divinity S de las casas. Que siempre son reformas. Todas las mujeres ven casas de reforma. Yo no soy. Oye. Te estoy indignando, ¿eh? ¿Qué tal la PlayStation que quiero ver la tele? Y dices... Oye, no pasa nada, reina. Tienes que estar contenta ella. Estamos hablando del software de Z3 y solo puedes hablar de la Play, que ni siquiera la tienes. No me vendas historia. Pero que lo demás... Dime algo bueno de esto, que no lo tienes. Lo demás es lo mismo, pero... Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero... Es lo mismo. Pero la Play, joder. Es la Play. Y que niño muerto. Anda ya. Qué mal rato, mancho. Me haces pasar. Me haces perder los nervios, de verdad. Yo soy una persona muy tranquila. Con esto es para perder los nervios. Yo los he perdido desde que he empezado el enfrentado. Multimedia. Bueno, multimedia. A ver si te portas aquí como una persona más o menos cabal. Venga. Yo soy muy cabal. Porque tú dijiste. Soy tan cabal como las pocas innovaciones que tiene Z3. Vale. Que no son muchas. Al final ya llegaremos a las conclusiones. Son nulas. No, ya llegaremos a las conclusiones. La pantalla Z2, tú y yo dijimos que era posiblemente la mejor del mercado. Estaba lleno. Vale. Ahora llega. Te mejora el brillo. Mejores ángulos de visión. Mejores colores. O sea, colores más vibrantes. Que eso lo hemos notado. Que yo no vi nada más rápido. Sí. Tienes razón. Y además es más eficiente energéticamente. ¿Qué más quieres? Está bien. Me gusta la pantalla Z3. ¿Y el audio? Creo que ha mejorado. Está bien. El audio es lo que tendría que haber sido en el Z2. Vale. Lo que... Hablemos de la cámara. No, no, no. El audio. ¿Qué rápido pasa del audio, tío? ¿Pero qué quieres hablar del audio? Dos altavones frontales. Que se escucha muy bien. Y no tengo la caja aquí. Si no te lo enseñaría. Y high resolution. Tiene el audio... Para cuando te pongan los cascos de canción de ruido, flippers. El audio del Z2 es ridículo. O sea, no entiendo cómo este audio ya no lo tenía al Z2. O sea, lo mínimo que pueden hacer es ponerle un altavoz potable. Dale a delete al Z2 de tu cabeza. ¿Cómo lo voy a borrar si lo estoy viendo todo el rato? Hablamos de Z3. Ah, es Z3. Es que me confundo. Me confundo. Me confundo. Ahora, como quieras. Ahora la cámara. Todos dichos, vamos a hablar de la cámara. Ahora te dejo. Hablamos de la cámara. Venga. La cámara es la cámara de Z2 vendiéndote la historia de que puedes hacer fotos a 12.800 de ISO. Pero por el amor de Dios, ¿tú has hecho fotos a 12.800 de ISO con un móvil? No me cuentes tonterías. Yo sí. ¿Qué me he... Yo soy un fotógrafo en el turno. Con todo el grano. Con todo el grano. Por la noche barcelonesa. Tú hoy me ves por la noche barcelonesa. Mucha gente me para. Claro, ¿qué haces aquí de copa? Digo, no. Estoy de reportaje fotográfico. Porque ahora puedo disparar con mi Z3 y gracias a su ISO puedo capturar cosas que con una cámara convencional no aparecerían en la imagen. Charlatanería marquetiniana. Eso es lo que tiene este teléfono. Ya te ha salido la primera, ¿eh? Ya no es difícil. Otro enfrentado. Que el vencedor ha sido, vamos. O sea, yo me sale mal por ti. Porque yo te respeto. Porque sé que eres buen tío. Eres buen tío. Pero claro, pierdes. Pierdes, además de forma flagrante en el juego de Android. Venimos a enfrentados. Gano de forma apabullante. Pues yo que tú me sentiría mal. Me sentiría mal. No, no, no. No hagas fake de hablar. O sea, ya has hecho el fake con la Play 4. No hagas otro fake. No hagas otro fake. Sí, centro psiquiátrico de Barcelona. Sí, mira. Ves, ves el centro psiquiátrico. Tengo aquí a un chico que está interesado en pedir zita con ustedes. Se llama Llama la Oz. Y tiene que estar mal de la cabeza para decir que el Z3 es un terminal como la copa de un pino. Sí. El Z2 será un muy buen teléfono. Ha costado mejorar lo excelente. Pero ha convertido en algo sobresaliente. Hemos hecho un Sony Xperia Z2 y lo vamos a vender por 700 euros cambiando el último dígito. Venga por el amor, hermoso, Sony y todo Japón. Hombre, vale ya. Vale ya. Te parece... Mira, te voy a dar un dato. Vale, vale. Te voy a dar un dato de demolidor. Vale, que me enfado. Te voy a dar un dato de demolidor. Para que veas el tiempo que ha pasado y el tiempo que ha esperado Sony en sacárselo un poco insignia. Dame los datos. Hace cuatro meses que hicimos el Z2. En cuatro meses se puede sacar un teléfono perfectamente mejorable. Venga, hombre. ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál? Mira. Vale. Bueno. 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 Gracias.